Desde que Pau Gasol decidirá retirarse como jugador de baloncesto, se ha involucrado en su familia y está recuperando el tiempo perdido de los últimos años. Como no podía ser de otra manera, el deportista y su mujer Catherine han compartido en sus cuentas de Instagram varias fotografías de familia de lo más entrañables. Catherine, Elizabeth, el pequeño Max y él, vistiendo el mismo pijama y colocados delante del árbol de Navidad. Una estampa que demuestra lo unidos que están y la gran familia que han podido formar juntos. El matrimonio celebró el pasado 7 de julio su tercer aniversario de boda, tras cuatro años de relación, antes de darse el esperado sí quiero. Los dos han superado diversos cambios y obstáculos a lo largo de su vida y si algo ha quedado demostrado es que siguen igual de enamorados que el primer día.